Le doy la bienvenida hoy en el estudio al alcalde de Miami Lays, Manicid. Alcalde, bienvenido. Gracias por la invitación, Gloria. Alcalde, bueno, eso fue hace algunas semanas atrás. ¿Cuándo va a inscribir su candidatura? ¿Ya es una decisión tomada? Bueno, todavía estamos analizando, pero parece ya va a haber un anuncio un poco más tarde este año. Vamos a estar con el equipo entero, vamos a hacer un anuncio sobre la candidatura. Si se está postulando es porque usted considera que la alcaldesa, Daniela Levencaba, no está haciendo bien su trabajo. ¿Qué haría mejor usted que ella? Bueno, algo bien importante para mí es la perspectiva que yo traigo para el condado, ¿verdad? Sería uno de los primeros empresarios de negocio pequeño para salir en esa posición. También soy un miembro de la clase trabajadora de nuestra comunidad. Yo trabajo siete días a la semana, veo los problemas que están con las personas que trabajan aquí en nuestra comunidad. Algo bien interesante, hace una semana un muchacho de 17 años vino, me habló conmigo, se sentó y dice, Alcalde, quiero decirte algo. Yo voy a la escuela, es un transporte público. Voy al trabajo, un transporte público. Y llego mojado, sudado, siempre a todos los lugares que voy. Y me di cuenta, me puse a manejar por el condado y me di cuenta que es verdad. Es un tema que no se resuelve. ¿Sabe por qué? Porque los políticos muchas veces no viven como viven la mayoría de los residentes de nuestra comunidad. El tema del transporte público ha sido un problema recurrente en cada campaña de un alcalde a través de los años. Desde Penelas, con el famoso centavo. Entonces, ¿qué haría usted diferente para resolver ese problema? Bueno, vamos a decir algo. Es un gobierno de 10 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares. El Producto Interno Bruto de todos los países de Latinoamérica y del Caribe. 30 mil empleados también están ahí. Algo que yo hago bastante diferente. Así, 3 millones de residentes. En el condado de Miami-Dade. Sin embargo, su ciudad son 35 mil residentes. ¿Cuál es el presupuesto que usted maneja? 40 millones de dólares en este momento. Nada en comparación. Estaría llegando un gobierno mucho más grande, entre los más grandes del país. Usted ha ejercido la alcaldía de Miami-Dade como un alcalde parecido al de Miami, no ceremonial, no un alcalde fuerte. ¿Qué le dice usted que usted tiene la experiencia para gobernar un gobierno como el del condado? Bueno, tuve siete años en la legislatura estatal como Chief Legislative Allá en Tallahassee. Voy a tener 12 años ya en la ciudad de Miami Lakes. Tengo negocio que hay en el sector privado. Y no nada más que eso, voy a empezar el doctorado mío en agosto. Tengo la experiencia que no lo tienen en liderazgo. Tengo la experiencia que no lo tienen muchas personas de los dos lados. Hay veces que tú ves todo el mundo en la comisión, en diferentes áreas. Bueno, está en la política o está en el sector público. Pero yo tengo la experiencia que no lo tienen muchas personas en este condado. De verdad, estoy listo para seguir ese liderazgo hacia adelante. El tema de las viviendas asequibles y el alto costo de los alquileres es un problema recurrente también en el condado. ¿Qué haría diferente usted? ¿Cuál sería su plan para resolver eso? Mira, varias cosas que tenemos que mirar. El condado tiene muchas áreas que son dueños de diferentes propiedades. Desarrollar esas áreas para viviendas. Algo que ha hecho la ciudad de Jaelía muy bueno. Se necesita mucho dinero para eso. Bueno, pero se puede hacer lo que hicieron las ciudades de Jaelía hace tiempo. Que crearon un departamento de vivienda que existe en el condado. Pero utilizar fondos del gobierno federal. Algo que a mí me quedé frío. Era cuando el congresista Mario Y. de Jalá dijo, Yo estoy en una posición de traer millones de dólares al condado de Miami-Dade. Y no me usan. Pero el condado no me usa. ¿Sabes lo que hice yo como alcalde de Miami Lakes? Congresista, yo sí tengo un proyecto que podemos echar hacia adelante. Y me mandó tres millones de dólares. Que yo ahora mismo estoy haciendo una carretera nueva en nuestra comunidad. So, ese tipo de liderazgo. No de hablar, hacer planificaciones. De echar hacia adelante. Eso es lo que se va a ver en este condado. ¿Usted está de acuerdo con la expansión del aeropuerto internacional de Miami? Yo creo que es la parte más importante de nuestra economía también. Ver que la persona entrando, saliendo. Si puede ver más inversión en el aeropuerto. Pero está de acuerdo con la expansión. El dinero es un problema. Pero algo que quiero ver también es la expansión de la infraestructura del metro rail. De entrar más al aeropuerto y otras áreas del condado. Algo que no se ve mucho. Es muy bueno que vamos a ir expandiendo. Pero tenemos que estar solo. La gente puede llegar. Ahora te montan el parmetro a las cuatro o las cinco. Llegando a un vuelo y sabe cuántas personas me llaman a tarde y llegué tarde al vuelo. Eso es parte de lo que se debe conversar también. Hay un esfuerzo por parte de Tallahassee para tomar control del puerto y el aeropuerto internacional de Miami. ¿Usted está de acuerdo con eso, con sus amigos republicanos? No, el control, eso debe ser local. La realidad es que el gobierno local es el gobierno que representa a la mayoría de los residentes en sí que no es partidista. Algo que yo mismo lo vi en Miami Lakes. Pero hemos visto a través de los años, en los últimos años, que a pesar de no ser un cargo partidista, las campañas se tornan partidistas en los mensajes políticos. Desafortunadamente. Y yo no creo que eso debe ser. ¿Usted promete que no lo va a hacer? Porque los temas... O sea, no vamos a ver a Manicid diciendo comunismo-socialismo, Daniela Levincava es socialista. Lo que voy a hacer yo es lo que hice en Miami Lakes, trajer las personas juntas. Lo que me pasó a mí en Miami Lakes nunca ha pasado. Salí de la alcaldía cerca del 80% y la segunda vez que salí nadie corrió contra mí porque traigo las personas juntas. Sea demócrata, republicano o independiente. Y eso es algo que me va a enfocar. Porque lo que vamos a hacer es una coalición bastante grande. No nada más que dueños de pequeños negocios, pero también la clase trabajadora hispana, blanca, afroamericana van a estar juntos trabajando sobre esto para echar el condado de Seattle. Otro problema que la alcaldesa lo ha reconocido, incluso le dio a esa compañía a 30 días para resolver el problema, los ascensores en los servicios públicos, instalaciones públicas no funcionan, Metro Rail, Metro Mover, las escaleras eléctricas del aeropuerto, las otras para llegar más rápido de un punto a otro. ¿Cómo resolvería usted este problema que sale una y otra vez tantas quejas que hay en el aeropuerto? Está terrible esa situación. Bueno, no nada más que en el aeropuerto, son en diferentes áreas públicas de el condado, los parques y eso. Pero hay un problema con los ascensores. Y algo lo que decimos en Miami Lakes es planificar lo que se dice el mantenimiento de muchas cosas. Nosotros mismos creamos un fondo donde todos los años estamos arriba del mantenimiento de todo. Y eso es lo que pasa muchas veces. La gente se enfocan en algo nuevo, en planificar, en hacer esto, y se olvidan de mantener lo que ya existe. Y lo que pasa es que le cuesta más para el futuro. Y eso es lo que la gente no se dan cuenta. En Miami Lakes me di cuenta de eso inmediatamente. Y creamos ese fondo y hoy en sí no estamos pagando ese legado que existía en el pasado. Alcalde, otro problema que tiene el condado de Miami-Dade es la contaminación en la bahía de Biscayne. ¿Qué propuesta tiene usted diferente a lo que hay? Bueno, yo trabajaría cerca del senador Ávila, que yo sé que es algo bien importante con él en Tallahassee, Brian Ávila, que es muy amigo mío. Yo estoy bien preocupado con eso. Yo me acuerdo como muchacho yendo a la playa en South Beach. ¿Pero qué haría usted diferente? Por ejemplo, ¿qué piensa usted que se debe hacer? ¿Qué ideas tiene usted o todavía no ha pensado en eso? No podemos seguir con la parte de... Y en Miami Lakes pasaba con los lagos, mucho. Que le entrábamos los surs, le entrábamos los alcantarillados. Hay un problema con el sistema de alcantarillado, que eso es parte también del problema. O sea, ha habido un esfuerzo, pero no se concreta porque cuesta mucho. Y es tratar de ir eliminando poco a poco los tanques sépticos y tratar de ir conectando y estableciendo esas conexiones con el alcantarillado directamente al condado. Yo lo hice en Miami Lakes, ya nosotros no aceptamos el tanque séptico. Otra cosa que yo trabajaría es con las ciudades cerca de la bahía. La ciudad de Miami hace años pasó un bono bien grande y todavía no ha invertido sobre eso. Entonces yo trabajaría con las ciudades para estar seguro que la burocracia, para que estos proyectos se puedan echar hacia adelante, no existían. Pero en este momento todavía estamos analizando los diferentes escaños, no nada más que la alcantarillada, pero hay diferentes escaños ejecutivos que están dispuestos. Van a salir sobre la elección también en el 2024. Claro. Alcalde, actualmente en la contienda, ahí está el influencer Alex Otaola, que él es republicano, ha estado muy cercano en eventos al gobernador Ron DeSantis, también en su momento con el expresidente Trump y con otros activistas y políticos en el pasado. ¿Cree usted que le va a afectar si usted decide finalmente postularse con la base republicana que lo ayude o que le dé su voto, a pesar de que esto no es un puesto partidista? Bueno, yo no lo conozco personalmente, usualmente yo no estoy hablando de las personas si no lo conozco y eso, pero yo te digo algo diferente de mí. Pero usted está consciente de que él mueve masas y tiene un bastante público, cuando convoca la gente lo apoya y lo sigue. No sé si confían en él para que lidere un gobierno y administre un gobierno como el condado de Miami-Dade. Eso se verá en las urnas, pero en este momento hasta el propio presidente del partido republicano local, René García, ha dicho y ha reconocido que Alex Otaola puede representar un problema para otros republicanos que tienen aspiraciones políticas. Bueno, para mí es completamente diferente. Yo no estoy enfocado en la parte del partidismo en este momento. Yo lo dije, las personas que se van a involucrar con mi campaña, sea para la alcaldía o otros escaños, son las personas dueñas de los negocios pequeños, las personas de clase trabajadora en nuestra comunidad, que ven el gobierno como algo de sentido común, no de la parte partidista. Yo te digo, la campaña a mí va a ser un poco diferente, no están enfocados en si soy un republicano, un demócrata, independiente, pero voy a traer esas personas que en este momento, si tú hablas con las personas trabajadoras en nuestra comunidad, dicen que la voz de ellos no se están oyendo en el gobierno condal. Eso sí es lo que lo estamos enfocando, en esas personas, para estar seguro que yo soy la voz de ellos, sea para la alcaldía o los otros escaños que existen en este momento ejecutivo. ¿Usted cree que Otaola está preparado para ser alcalde de Miami-Dade, aunque no lo conoce personalmente? Yo no lo conozco. Para mí, yo quisiera que muchas personas corren para los diferentes escaños. Algo que me estoy preocupando bastante por nuestro condado es que no hay suficientes personas corriendo para diferentes escaños. Estoy viendo que hay más y más escaños que nadie corre. Para mí, tener diferentes voces, con diferentes opiniones, es algo bueno. Es algo bueno para nuestra democracia y nuestra comunidad. Para mí, yo quiero ver más y más. Yo de verdad pienso... ¿Y gente joven? No, es verdad. Yo pienso que todo el mundo en la vida debe correr una vez. En el futuro, Gloria, tú también, para que se demolucre en la política local. Pero yo de verdad pienso eso, que todo el mundo debe involucrarse en el servicio público. O sea, una vez en la vida, correr para algo para ver esa perspectiva. Alcalde Manicid, ¿es solamente el puesto de alcalde del condado de Miami-Dade lo que está considerando? ¿O también hay alguna otra posición? ¿Está abierto ahora también el puesto por primera vez, no? Desde que en 2018 los votantes de la Florida decidieron que no fuera un puesto nombrado por el alcalde, ahora viene a un puesto partidista, el de supervisor de elecciones del condado de Miami-Dade. ¿Lo consideraría también? Sí, todas las posiciones ejecutivas. Ya yo tengo suficiente experiencia de correr cualquier, sea el tax collector, el supervisor election, la alcaldía. Pero pasó el otro día, Christina White, como dijiste, que ya dijo que no va a correr. No va a postularse. Hay un corre-corre ahora entre partidos. Hasta ahora lo único que se sabe es que J.C. Planas, que estuvo también en el programa pasado, es el que está considerando también, y lo ha dicho, postularse para ese puesto como demócrata, porque ahora es un puesto partidista. ¿Qué opina usted de eso? ¿Debe ser un puesto partidista ese cargo? No, yo no creo que los cargos locales deben ser partidistas, pero ya eso se cambió. Ya se cambió. Pero el problema más grande es que nadie está pensando en esto. Va a haber una primaria demócrata y una primaria republicana. Vamos a ver las ideas que salen ahí, porque hay veces que para correr en las primarias, las ideas de verdad no siempre son un sentido común. Y para esas posiciones como tax collector, supervisor de elecciones, son posiciones bien sensitivas a nuestra comunidad. Y al final del día, la responsabilidad en el caso de un supervisor de elecciones es velar por la integridad de la elección y que se respete el proceso democrático. Ambos tienen la misma responsabilidad. No es que son propuestas diferentes. Así que es interesante cómo va a ser esa campaña, ¿no? 100%. Si yo corría para el supervisor de elecciones, yo trabajaría con el equipo que existe ahí, como Christina White, todo el equipo que existe ahí, todavía está abierto esa posibilidad, porque es una posición ejecutiva. Es algo que de verdad me interesa y ya yo tengo la experiencia sobre sí. Pero es verdad que va a ser interesante en las primarias estas, porque es algo que nunca ha pasado. Hasta el sheriff. Y la de sheriff. La de sheriff. Para sheriff no se va a postular, ¿no? No, no, no. No tiene experiencia en policía. Tengo experiencia en la parte administrativa, que eso es lo que va a pasar ahí, porque va a haber muchas personas, todo el mundo que está corriendo ahora mismo para sheriff tiene la experiencia de la parte de policía o de las operaciones del departamento de policía, pero no de la parte administrativa. Y eso va a ser interesante esa conversación, porque es un departamento de 900 millones de dólares. Exactamente. Uno de los más grandes del país, el sexto más grande del país, el departamento de policía de Miami-Dale. Pero bueno, fueron los votantes de la Florida los que lo decidieron de esa manera en el 2018 mediante un referendo. Alcalde Manicid, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Siempre bienvenido. Y bueno, aquí estaremos pendientes cuando lo decida anunciar. Muchas gracias. Mucha suerte. Muchas gracias. Muchas suerte. Gracias.